Canem 4 Un gusto saludarlos, bienvenidos, estamos con el alcalde, don Carlos Gatica, hoy día en la mañana nos estuvimos viendo rápidamente por el par de proyectos que vamos a conversar hoy día, pero también me imagino que usted, por lo que veo, viene llegando del sector del lago Pollux, cómo está el invierno, cómo se apoya la gente, qué pasa por ahí, había reuniones. Sí, efectivamente, don Rocco, gusto saludarlos, saludar a cada uno de los vecinos y vecinas que nos están viendo, la verdad, venimos llegando recién del lago Pollux, en la mañana estuvimos en el gobierno regional, también estuvimos en la feria de empleo de la OMIL y después nos fuimos y nos trasladamos al lago Pollux, lo que significó poder fortalecer ahí una asociación gremial de canteros de Piedra Laja, que es precisamente algo que estamos trabajando junto a nuestro Ceremi de Minería, junto al Ceremi de Economía y la directora de Cercotec potenciando este lugar. ¿Por qué, don Rocco? Porque ahí también la Piedra Laja que se va a trabajar y que se está trabajando ahí va a ser la que el municipio pueda utilizar en los diversos proyectos de veredas que estamos realizando en nuestra ciudad, eso que los vecinos están viendo que se está interviniendo, ahí la idea de hacer pequeños símbolos desde la Patagonia, un mate, un huemul, un cóndor, precisamente dibujado en Piedra Laja, como se ha hecho en otros lugares. La verdad es que aportamos el fortalecimiento de los artesanos, de los canteros, como se llama, aportamos también a la identidad de nuestra comuna y por supuesto al embellecimiento y fortalecimiento del turismo. Es una concatenación bastante bonita de lo que se logra con este proyecto y la verdad felicitar porque se ha hecho con todos los actores, este proyecto está financiado también por el gobierno regional y su consejo, un proyecto que lleva a cabo la Ceremi de Minería de Piedras de Ornamentación y la idea es poder darle valor adquirido también a los recursos que están en la Patagonia, recursos como geológicos, como lo que vemos en la Piedra Laja. Es algo que para la ornamentación, para la construcción se debe utilizar de buena manera. Y ahí con hartas cosas más, usted lo dijo, estuvimos en el gobierno regional, la aprobación, agradecerle a por supuesto a todos los consejeros y consejeras y a la gobernadora, a usted especial Don Rocco, porque se aprobaron dos proyectos para la construcción primero de nuestra sede artesanal Mujeres, Manos Amigas del Blanco y la otra es la primera cancha de rayola techada que va a tener Coyhaique, que va a ser para el San Juan del Lago Polux, para este club deportivo. Vienen dos más, para el Club Estadio y para el Club Cultural Coyhaique, con estas tres canchas que vamos a construir, vamos a poder permitir hacer algo tan soñado para estos deportistas de un deporte nacional como la rayola, que es el nacional de rayola en nuestra comuna. Qué bueno, son techadas también las otras dos canchas. Son también. Muy importante por el invierno, ¿no? Así, le da protección y también van a poder desarrollar esta función independientemente del clima. Bueno, Lago Polux tiene su trayectoria en esto, ha estado en campeonatos nacionales, pero hoy día no solamente el hombre, sino que también la mujer, los niños, están participando en estas actividades, de este deporte que es a nivel nacional. Pero concentremos un poco en el invierno, en lo que ha sido prácticamente las nevazones, por ahí me enteré que ya ustedes tienen un teléfono de emergencia. Ah, sí, efectivamente, don Ro, como ha estado desplegado la emergencia, ya llevamos un... este es nuestro sexto día en despliegue desde el municipio hacia los distintos sectores de nuestra comuna. Yo hoy quiero hacer un punto importante, porque los vecinos, algunos decían, no, es que... ¿por qué hay emergencia? Ya se fue la nieve. La nieve se fue en el sector urbano de la comuna Coyhaique, pero en el sector rural todavía tenemos nieve. Nosotros hoy día estábamos en el lago Polux, se seguía nevando, por lo tanto, estamos trabajando ahí, y ahí precisamente hoy día tenemos cuatro frentes de trabajo, don Ro, los primeros que ya pasaron, que el primero era el frente de trabajo desde la aplicación de sal, es cierto, teníamos cuatro cuadrillas, dos camiones saleros, dos camionetas saleras, perdón, un camión grande con barras nieves y sal, y además también una cuadrilla para las vereas, para algunas vereas de los sectores, instituciones públicas, como por ejemplo hospital, servicios públicos como registro civil, y ahí hacíamos el despeje para que los vecinos puedan acceder de buena manera a estos servicios. Además también algunos colegios e instituciones públicas que así lo necesitaban. Y después, aparte de la cuadrilla, cierto, del despeje, la nieve, la sal, teníamos la cuadrilla que iba eliminando los restos de ramas que iban cayendo a las calles debido a la nieve que desganchaba los árboles o simplemente botaba los árboles completos, y ahí teníamos dos cuadrillas de motosierrista y dos cuadrillas extra, en total teníamos cuatro, dos cuadrillas de turno 24 horas y dos cuadrillas que trabajaban en turno desde las 8 y media de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. Así que, además de ese otro equipo, y ahora se activa el tercer equipo que estamos trabajando en conjunto al Ejército, y agradecerle al Ejército Don Rocco, que tiene que ver con el despeje de nieve de los sectores rurales. Ahí tenemos la cuadrilla del municipio, de la unidad vial de la Dirección de Obras Municipales, que está trabajando en el sector norte y en el sector centro y sur, está trabajando el Ejército de Chile, gracias a una gestión y un convenio de colaboración que pudimos hacer junto al Ejército y la delegación presidencial, y ellos están también despejando nieve. ¿Y qué nos queda ahora? La última etapa es poder llegar con una cuadrilla que va dando recursos de alimentos, tanto para los animales, pero además también para los vecinos y vecinas que están aislados todavía, tenemos 22 familias que estaban aisladas, de esas 22 familias solamente, o bueno, ninguna está aislada, pudimos llegar a todas, gracias al apoyo del GOPE también, ahí agradecer al GOPE, y todas están con sus víveres y sus alimentos necesarios. Y como dijo usted, tenemos un número de emergencia, hacerle un llamado a los vecinos, cualquier situación frente a este cambio, frente a estas condiciones climáticas adversas, tenemos un número de teléfono, ahí tenemos el WhatsApp, 24 horas, es en más 56 9 39 30 57 90, lo voy a volver a repetir, más 56 9 39 30 57 90, para que nos puedan contactar, estamos 24 horas atendiendo las necesidades de nuestros vecinos. Hay que destacar, yo creo, en cierta manera, los equipos humanos, porque sabemos que a las 4, 5 de la mañana están trabajando ya, esparciendo nieve, usted tiene un par de equipos que con sus trompos y todas estas cosas. Efectivamente, don Rocco, hay que agradecer acá el compromiso de cada funcionario y funcionaria municipal, tuvimos y movilizamos más de 160 funcionarios municipales durante la emergencia y seguimos movilizados en los días más álgidos, que fue del día viernes al día lunes, tuvimos 18 equipos municipales trabajando en distintos frentes, por lo tanto, igual hacemos un agradecimiento al equipo municipal que, como dice usted, sin el compromiso de ellos, no hubiésemos podido solucionar o enfrentar la condición climática adversa que vivimos. Es importante la planificación, estuvimos trabajando en conjunto con Senapred, con la también delegación presidencial, con las instituciones, por ejemplo, el CONAF, INDAP, también estamos trabajando junto al Ejército y la idea es que toda esta integración nos permita dar solución pronta a estas situaciones que se van dando y que son tan complejas para poder sobrellevar en los tiempos donde está nevando. Después uno dice, oye, pero quizá hubiese sido así o asá, bueno, la verdad es que en el día ocupamos toda la herramienta, tenemos un despliegue operativo del 100% de nuestras capacidades en el terreno, en el territorio donde los vecinos nos necesitan y efectivamente pudimos salir de este frente de mal tiempo sin ninguna situación grave que lamentar. Ustedes estuvieron también presentes en un lugar que es bien estratégico, que es Cerro Galera. Así es, ahí estuvimos junto al Ejército. Y el delegado presidencial también, ¿no? También, junto al delegado presidencial, el director regional de ONEMI, don Cidibrao, y el Ejército de Chile estuvimos viendo las labores que el Ejército estaba realizando gracias a este convenio que pudimos ejecutar con el municipio, el Ejército y por supuesto la delegación presidencial, que es el despeje de los callejones que son municipales o de algunas vías de acceso directas de los vecinos, porque las caminos enroladas de Vialidad, eso lo está trabajando Vialidad por su parte y lo ha hecho muy bien. Hay algunos sectores que falta llegar, pero obviamente entendiendo el despliegue y toda la estructura que tiene Vialidad, me refiero a la cantidad de caminos enrolados, es por eso que hay algunos vecinos que todavía falta que llegue la maquinaria, pero en el corto tiempo Vialidad hoy día tiene despejado al menos el 95% de todas sus vías. O sea, alguien reclamaba ayer que los caminos están despejados, pero hasta las puertas de sus casas no pueden llegar. Sí, y ahí está la labor que tiene el municipio junto al Ejército. Son 187 callejones que hoy día estamos despejando, de esos 187 callejones casi el 40% lo está realizando el Ejército, el 60% el municipio, y esperamos que lo haga en el menor corto tiempo posible. Con respecto a los camiones de basura, ¿tuvieron algún desperfecto que no pudieron salir algunos? No, solamente... ¿De congelamiento y de...? O sea, el día más helado se congeló el petróleo de dos camiones, lo que obviamente después de eso se pudo suscitar, o sea, se pudieron salir los camiones a eso de las 10 de la mañana, hubo una demora que es normal, se atiende al caso de que andan muy, muy lento los camiones, de que tampoco los estábamos haciendo transitar por todas las calles porque un camión con ese tonelaje sin peso de la basura, ¿cierto? Solamente con lo que pesa ese camión se llega a resbalar y está en una ladera y es muy difícil detenerlo. Sí, pero nosotros lo vimos aquí en la calle nuestra porque normalmente los vecinos nosotros acá sacamos la basura en la mañana, somos nosotros los que ensuciamos, ellos recolectan. Lo que limpian, sí. Pero en el fondo pasaron en la noche, pasaron muy tarde en la noche, después de las 10 de la noche, así que felicitaciones por eso porque... Sí, fue algo complejo sobre todo desde el punto de vista de... teníamos una condición de algunas calles muy resbaladizas, como bien usted señalaba, don Rocco, estuvieron hasta tarde los equipos municipales trabajando y... pero un día ya se está desarrollando de manera normal el sistema de recolección, terminó a eso de las 3 y media de la tarde, lo que es muy positivo también porque, claro, hay una demora pero se debe simplemente porque está el... ¿cómo se llama? La escarcha, el hielo y por prevención, para no tener que lamentar nada más, los equipos trabajaban muy, muy lento, andaban a muy baja velocidad para poder atender todas las necesidades sin tener algún problema. Algo que observé también en las calles nuestras, no sé si fue situación de la persona que operaron los parquímetros pero vi que no estaban algunos sectores funcionando los parquímetros por el exceso de nieve, ¿hay algún ajuste ahí? Sí, efectivamente tuvimos ahí junto al ITS del servicio, también lo que se hace es que debido a las condiciones climáticas adversas, algunos lugares se dejaron libres para que... porque el lugar donde había mucha acumulación de nieve, tanto en las calles pero además también en la perea, hacía que las condiciones para el trabajador no sean las óptimas, por lo tanto se liberaron los espacios de parquímetro, lo que generó también la instancia de abandono del espacio, se ocupó por muchos autos y quedó amontonada la nieve en diversos sectores, sin poder despejarla. En la calle Prat, por ejemplo... Sí, y ahí estuvimos trabajando precisamente con el despeje de nieve, ocupamos... Hoy día tenemos la mayoría de nuestras vías vehiculares, ¿cierto?, las calles despejadas porque trabajamos también con el material que tiene el municipio, que es un pequeño mini cargador, un gato, y ahí trabajamos también para despejar rápidamente y salir de este paso de mal tiempo. Pero eso no le perjudica un poco al concesionario, al... Son condiciones que hay que evaluar, que efectivamente muchos vecinos decían, esta nevazón no la veíamos tan fuerte desde el 2010, obviamente fue mucho más fuerte que la que vivimos ahora, pero debe venir después de la de 2010, me decían los vecinos que no habían nevado tanto. Y eso complica, son condiciones climáticas que no se prevén, obviamente, en una licitación, pero que también se contempla espacios como estos que son frentes de mal tiempo que va y que están dentro de la licitación como imprevistos. Por lo tanto, sí hay ahí una salida desde el punto de vista de no perjudicar a nadie. ¿Cómo logra el municipio en estos tiempos tan complejos, tan fríos, con situación económica adversa, poder cumplir con tantos requerimientos para la gente? Bueno, hay una estrategia, un rojo de planificar ordenadamente los recursos, los pocos recursos que encontramos. Efectivamente, el municipio, bueno, la situación económica de hoy es mucho, es muy diferente, dista mucho de lo que había cuando llegamos. Hoy día tenemos un municipio que al menos tiene una estructura económica estable, que no existen tantos fondos hoy día sin poder generar un espacio de duda, digamos, sino que hoy día, por ejemplo, tenemos fondos del año 2014, 2015, que estamos tratando de resolver, que son fondos ligados a la educación, ligados también a la Secretaría de Planificación y que estamos subsanando para poder no tener ese problema, ¿cierto?, ese arrastre de deuda que va perjudicando a las instituciones. Hoy día el municipio tenía y recibimos un déficit de 7.600 millones cuando partimos y eso se reduce un día a menos de 380, por lo tanto, de 7.600... ¿380 millones? Sí, de 7.600 pasamos a 380 millones de... De 7.600 millones de déficit pasamos a 3.000... Perdón, a 380 millones. O sea, si nosotros analizamos la cuenta pública suya... Menos del 5%. Si analizamos la cuenta pública suya, la última... La última frase que usted le puso, al final, habla muy bien de... Sí, por supuesto. ...que las manos están limpias. Nosotros tenemos las manos limpias, tenemos la conciencia tranquila y, por supuesto, el ímpetu y el espíritu siempre de poder colaborar a nuestros vecinos con todo lo que tengamos, don Rocco. Y ahí lo que nos dice usted. ¿Cómo lo hemos hecho para poder llegar a todos nuestros vecinos con tan pocos recursos? Ahí lo que hacemos es que vamos con toda la voluntad, los funcionarios han estado en todo momento en el territorio, no hemos estado en el escritorio ni viendo cómo solucionarlos detrás en una mesa, ¿cierto?, sino que estamos juntos a los vecinos en los territorios viendo cómo colaborar, trabajando con ellos. Hoy día hemos podido desplegarnos completamente en la emergencia. Hubieron grupos en el norte de la comuna, otros en el sur, otros por la parte centro de los cuatro lagos, otros por el lado del sector del agua atravesado. La verdad es que cuesta poder cumplir con las necesidades, no se puede llegar a todo y eso también hay que decirlo, siendo muy respetuoso, lo hablábamos detrás de pantalla en su momento, en esta etapa de estos frentes de mal tiempo afloran y aparecen muchas necesidades. El municipio, bueno, en nuestro estado y todos lo sabemos, no tenemos los recursos para poder abarcar todas las necesidades de nuestros vecinos, tratamos de priorizar de la mejor manera, tenemos un sistema que fue aprobado por Contraloría que lo que genera es priorizar a adultos mayores, personas en situación de discapacidad con alto grado de vulnerabilidad, esto quiere decir entre el 40% hasta el 60% y después vienen las personas, ciertos jóvenes, adultos, que igual tienen la necesidad, pero tenemos que priorizar los recursos, no nos alcanzan para todos y ahí en un trabajo conjunto también con el gobierno regional, por ejemplo, don Rocco, lo importante que fue la entrega de leña, que todavía se sigue entregando leña por parte del gobierno regional, supimos y sabíamos que habían complicaciones, pero aún así se llega y se puede adoptar a ese beneficio de los vecinos que es tan importante. Se sabe que existe todavía leña por entregar y aprovechar, don Rocco, la pantalla de su canal para decirle a todos los vecinos y vecinas que le dieron un vale de gas, o sea, un vale de leña, por favor que vayan a retirarlo porque hay muchos vales de leña sin ser retirados en la obra de Don Guanera, lo que va generando un atochamiento y no se le puede dar el espacio para que los otros vecinos que venían después de ellos puedan recibir una ayuda. ¿Con respecto a los alimentos de los sectores campesinos? Estamos trabajando ahí, bueno, con dos etapas, con el plan de INDAP a través de Provesal Norte, Provesal Sur y el PDTI, que es el Programa de Desarrollo Territorial Indígena, que ganamos en este municipio, en esta administración y entregamos ya ayudas técnicas para nuestros vecinos y vecinas, pero además también lo que estamos desarrollando ahora es un proyecto de emergencia y que lo estamos solicitando al gobierno regional vía asignación directa, con unos recursos que el año pasado, recuerdo muy bien, lo ocupamos para las fiestas patrias, este año lo priorizamos y lo vamos a ocupar para poder llegar con ayudas a nuestros vecinos del sector rural. Pero ya estuvieron en terreno estos días, ¿no? Sí, y ahí pudimos contratar tres necesidades y en eso vamos a poder entregar ayudas con estos recursos porque la emergencia, como les decía, en el sector rural aún sigue en alimentos para los animales, esto quiere decir alimentos concentrados, alimentos en granos para las aves y además también alimentos para los vecinos y vecinas de los sectores rurales, alimentos como canastas de alimentos. Así que ahí estamos trabajando también en un proyecto para poder llegar a cubrir las necesidades que este invierno, a diferencia de los años anteriores, viene mucho más crudo, por lo tanto estamos hoy día a 26 de junio, el invierno partió hace cinco días atrás y termina el 21 de septiembre, todos los vecinos del sector rural con quienes hemos podido conversar nos dicen, alcalde, esperemos julio, porque julio sí que se va a venir muy, muy complejo. Yo quiero dar una respuesta a don Ulises Cisterna, quien ayer se detuvo aquí frente al canal y me hizo una pregunta, entonces le dije, mire, yo mañana le respondo a través de un programa que tengo aquí en el alcalde porque me dijo, mire, aquí en la esquina de Pedro Aguirre Serra con 21 de mayo pasó una máquina y empezó a limpiar todo el pavimento y empezó a arreglar la calle. Pero no era tan necesario porque yo vivo en la calle Portales, me dijo que no lo hice, y en la calle Portales, ahí sí que está mala la cosa. ¿Cómo se está desarrollando este arreglo de la... ¿Cómo le llama usted? El bacheo. El bacheo no tiene que ir con bachelet, ¿no? No, no, es una similitud, digamos. Pero tiene que ver hoy día, don Rocco, con los distintos proyectos que está postulando el municipio. El bacheo se divide en dos etapas, el bacheo de eventos menor a una superficie de 20 metros cuadrados y el bacheo para eventos con una superficie mayor a 20 metros cuadrados. Los bacheos con superficie superior a 20 metros cuadrados se están ejecutando y también están trabajando en paralelo. Por ejemplo, el que trabajamos en Ogana, ahora van a intervenir calle General Carrera con esquina 21 de mayo. Sí, está bastante mal. Es bastante mal. En la calle... Enfrente al Banco del Estado también, ¿no? Enfrente al Banco del Estado también, sí. Ahí tenemos la ejecución ahí en Cóndel. El otro que también tenemos es el de Bilbao, frente a Bilbao esquina Ignacio Serrano. Además también está el proyecto que dice el caballero... La calle Portales. En la calle Portales, que esos son grandes. Eso igual están considerados. Son dos grandotes ahí. Sí, es que están justo en la intersección. Era en el centro. Sí, en el centro. Y eso tiene que ver por la dinámica de lo que hay debajo. Debajo está el colector de agua certía. Justo está el colector ahí. Que es un poco la misma tónica que los vecinos decían, oye, Ogana llevaba 16 años, decía algún vecino. Otros decían 17, otros decían 14. Pero llevaba mucho tiempo. Y todos decían, oye, ¿por qué se demoraron tanto? ¿Por qué, alcalde, usted se demoró también casi tres años en repararlo? ¿Y por qué los alcaldes anteriores no lo hicieron? Porque debajo de ello hay un sistema que es sumamente complejo, porque en la matriz de agua servía. Por lo tanto, intervenir, hacer requerimientos, tuvieron que hacer análisis la gente de Aguas Patagonia. La gente de Aguas Patagonia nos entregó el informe que podíamos hacer ciertos trabajos. Hoy día ya se comenzaron y esperamos prontamente, saliendo de este frente mal tiempo, poder hormigonar ese lugar y además trabajar en lo otro. Lo que pasa en Portal es lo mismo. Está justo debajo del colector de... Y hoy día lo que pasó en Bilbao, si se fijan, cuando uno va bajando esquinas de Inés o Serrano, cayó. También hay un colector de agua servía. ¿Por qué? Porque debajo de ello hay una dinámica en donde el suelo se mueve bastante y de repente el cemento queda en el aire y después se sienta y cae de un viaje. Lo que pasó en Bilbao fue precisamente así y esperamos nuevamente que estos baches se vayan avanzando. Nosotros esperamos que en septiembre ya podamos tener al menos el 80, 85% de los baches ya trabajados y es algo que están trabajando todos los días los funcionarios de la Secretaría de Planificación, de la Dirección de Obras Municipales, porque precisamente es importante poder trabajar en ello. Y vamos a conversar, perdón, a comenzar el día lunes en el sector del Claro. El lunes pasado no pudimos por la emergencia y estamos esperando que se genere mejor tiempo para poder bachar los eventos que están en el Claro y poder avanzar también en ese sector. ¿Qué tiempo como menos tiene estipulado usted para normalizar todo eso? O sea, para... ¿Dentro del año, no? O sea, la segunda semana de septiembre esperamos tener ya más del 80% trabajado. Correcto. Volvamos a lo que ya analizamos en cierta medida que fue esta jornada en la mañana del Club de Rayuela y también de la sede de agrupación El Blanco. Sí, son dos proyectos. Como le decía, la cancha de Rayuela techada es un proyecto importante porque lo que hace este proyecto es dignificar el deporte nacional de la Rayuela. Antes los rayoleros nos decían alcalde, no tenemos cómo hacer Rayuela, si llueve no podemos entrenar. La gente de Santiago, de otros lugares, del norte, de Osorno, que son grandes expositores nacionales tienen un cachas techada y nosotros acá no tenemos. Incluso me dijo, entrenando con tres meses versus los otros que entrenan todo el año, nosotros vamos y somos competitivos. Imagínense, me decía, si tenemos un espacio techado digno y hoy día esa aprobación permitió que pudiésemos, vamos a empezar a construir un proyecto por 185 millones de pesos, lo que significa una cancha techada, con gradería, una cancha bien, digamos, con alto estándar, que se hizo a través de la asociación de rayoleros de nuestra comuna, que se trabajó también con la Federación de Rayuela de Chile y que están todos los parámetros técnicos para que ellos puedan ejecutarse esta obra. A nosotros, ahora, ¿qué nos falta? Firmar el convenio, que lleguen los recursos al municipio y comenzar la licitación para la construcción. Esperemos que en agosto estemos poniendo la primera piedra, lo que significa esta primera cancha de Rayuela techada de tres. Nos quedan las próximas dos, ya estamos trabajando en ella, que como le decía yo, en la cancha del salto, perdón, el salto, el estadio y la cancha de Rayuela de Club Cultural Coyhaique. Esos 185 millones los analiza el municipio, los pone el municipio. No, los pone el gobierno regional. Sí, el gobierno regional al municipio. Al municipio, sí. Y el municipio licita, adjudica a la empresa y después, por etapas de proyecto, avance, se les va cancelando el monto. Lo que no pasa con el blanco son montos similares, menos de 200 millones de pesos. Sí, y eso va aumentando porque como se calcula en UF, la verdad es que el otro año esperamos que esos 185, que es el monto máximo a postular, puedan ser 205, porque la UF como va subiendo también sube el monto máximo del proyecto postular. Y lo mismo fue con la aprobación para la agrupación cultural de artesanas Manos Amigas del Blanco, que es un espacio también para que ellas puedan desarrollar su artesanía. Nos contaban que tenían ocho proyectos, Don Rocco, del gobierno regional tenían dos, desde el Ministerio del Interior, a través del Fondo del Presidente de la República tenía uno, después tenía uno de la vocería de gobierno, después tenía otro de Senava. Tenían un montón de proyectos, pero no tenían dónde ejecutarlo. Y se tenían que andar consiguiendo un lugar u otro y hoy día, gracias a este proyecto, van a poder tener un lugar fijo en donde puedan fortalecer las herramientas que ellas necesitan, propias, ciertas subcapacitaciones para poder tener la mejor artesanía y así también potenciar el turismo. Hay alta pega para la semana y creo que el viernes nos vamos a volver a encontrar para que usted me traiga todo el material que van a captar entre hoy y mañana. Sí, nos vamos a ver el viernes. Don Rocco, aprovechar de agregar ahí a los vecinos de la población Clotario Bles que comienza el proyecto de reciclaje domiciliario municipal. Estamos en la última etapa y la verdad es que ayer se entregaron los contenedores junto con un letrero que dice este hogar recicla y la idea es precisamente llamar a los vecinos. Vamos a tener cinco pilotos que empiezan a funcionar. Ya entregamos los contenedores de la primera junta de vecinos del pilotaje. Nos quedan cuatro más y esperamos que pronto se pueda empezar a entregar los próximos para que el sistema de reciclaje va a partir el primero de julio. Con todo lo del Frente de Mal Tiempo quizás nos vamos a trazar una semana y partamos el 7 de julio pero la idea es partir lo más antes posible. Los vecinos ya se han capacitado y hoy día estamos a puertas de inaugurar un servicio de recolección más moderno de nuestra comuna y poder finalmente darle a nuestros vecinos lo que se merecen que para finalizar decirles que este sistema de reciclaje domiciliario es el único en el sur de Chile. O sea, hoy día un vecino me decía esto es como lo que yo veía en las películas de Estados Unidos cuando iba el reciclaje a la casa. Es precisamente lo que tiene hoy día Vitacura, Las Condes, Los Barnechea que son municipios con un gran caudal económico por el Fondo Común Municipal Coyay que lo está realizando gracias al trabajo conjunto con diversos vecinos. Así que esa capacitación la realizamos junto a la Dirección de Medio Ambiente junto al profesional Eduardo Vega que estuvo capacitando a los vecinos trabajando con ellos entregando por supuesto la información necesaria vamos a reciclar tres tipos de residuos plásticos uno que es el de la botella las latas de aluminio y las botellas de vidrio. ¿Y se entrega un solo contenedor o un solo es un contenedor claro porque estos residuos se llaman residuos secos porque esta comunidad creo que el viernes va a tener una reunión nuevamente ahí en la sede de Gabriela Michal. Así es y los residuos son residuos se hace una diferencia entre residuos secos y residuos húmedos los residuos secos son estos tres tipos de residuos que se pueden dividir o segregar fácilmente por lo tanto que es lo que le estamos enseñando a los vecinos que en el mismo contenedor donde echan las botellas plásticas puede echar las botellas de aluminio y las botellas de vidrio las puede guardar en una bolsita aparte y el día martes por ejemplo en la Clotaria Obles el día martes pasa el camión del vidrio y el día jueves pasa el camión de los plásticos y las latas de aluminio por lo tanto tenemos una diferenciación ahí que nos va a permitir reciclar mucho más en nuestra comunidad. buena oportunidad para que nosotros como medio vamos informando mañana van a pasar por tal lugar sí lo vamos a estar comunicando nosotros esperamos que ya hoy día estamos a 26 nosotros esperamos partir el primero de julio con alguna junta de vecinos si no vamos a retrasar una semana hasta el 7 de julio pero la idea tiene que ver un poco para poder realizarlo de la mejor manera ya se hicieron las capacitaciones don Rocco ahora estamos en la segunda etapa que es la entrega de los contenedores para que los vecinos tengan para reciclar y después va a haber una tercera etapa que es la reinscripción del mismo junta de vecinos que estábamos los vecinos tienen que vamos a dar un espacio para poder volver a inscribir a algunos vecinos que quieran sumarse a la iniciativa según la disponibilidad que tengamos de los contenedores que nos vayan quedando y además también la instalación del letrero porque no es tan solo entregar un contenedor sino que nosotros vamos le entregamos el contenedor en el hogar y se le instala un letrero a la casa para que el camión sepa donde hay reciclaje y donde no porque si no tendríamos que andar preguntando casa a casa y no terminaría nunca el camión recolector o sea para dejar bien claro esos contenedores que se estaban guardados no estaban sino que estaban reservados para esto muchos vecinos decían porque tienen contenedores guardados era para estos vecinos para poder entregarlos a la junta de vecinos que lo necesitaban para su sistema de reciclaje y un día ya se están entregando nos vemos el viernes nos vemos un abrazo grande a todos los vecinos y seguimos trabajando junto a ellos precisamente porque lo necesitan y porque también se lo merecen en su hogar ahí estaba nuestro alcalde para conocer lo que estamos haciendo por el desarrollo de nuestra comuna y nos acercamos por supuesto en 5 años más en 5 años más a los 100 años espero llegar ahí nos reencontramos el viernes coyaique cambia por ti cambia por ti coyaique 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 cambia por ti Kanan 4